son las 3 de la mañana no he dormido nada que tal amigos como están esto es el letro con altura como están bien yo estoy muy muy bien gracias a dios que bueno que me lo preguntan ya comí ya cené bebí agua durme un ratito y estoy listo para entregarme ustedes en cuerpo y alma él es su programa favorito bueno yo soy Ernesto Barragán y fíjense que pues esta pandemia parece que por fin está cediendo parece porque no sé no sé no tengo los datos pero estaba recordando las cosas que sí antes de la pandemia o sea hace antes de COVID y por ejemplo ya se van a ver los gimnasios es buenísimo eh qué bueno que van a ver los gimnasios digo nunca voy pero qué bueno para la gente que sí va que ejercicio que esas calorías que que les hace faltan que le chinganitas no y yo por el pronto quiero darles un mensaje de amor ya fue un mensaje de amor no me estaba pensando que me estaba acordando el otro día de las cosas que hacía antes de la pandemia antes de COVID o sea hace si ya lo había dicho pues lo quiero volver a repetir y una de ellas era ir a acampar con los amigos realmente era una experiencia muy divertida y entretenida sobre todo el viaje o sea el estar de las desampuelas son bien bien bonitas en esta época de año cuando llueve mucho no a mí me gusta acapar en lluvia todo te llenas de lodo y de sucio y luego de lores raros me acuerdo una vez que fue a acampar con unos amigos allá por este Guanajuato y estuve divertido porque llegó un punto donde en la carretera o sea para eso llegamos de noche era como una reunión entre varios bueno no quería decirlo no quería mencionarlo permítame un segundo ahí estoy no quería decirlo no quería mencionarlo pero en algún momento en mi vida jugué gocha si jugaba gocha era todo un soldado un warrior poder rudo yo exacto era todo un soldado un warrior tengo mis botas de warrior y fuimos a un torneo un juego macio de gocha en Guanajuato guanajuato y estoy muy entendido muy divertido pero uno de los puntos o una parte de la diversión era hacer un campo o sea acampar conseguí una casa de campaña porque no tenía me prestaron una para dos personas fui con otros amigos llevamos un coche todo divertido entretenido divertido increíble no ya saben todos así todos vamos en el auto a pasear el auto perfecto ya está no y estuvo padre no hubo mayores complicaciones durante el viaje encontrar el lugar fue un poquito complicado porque pues no conocemos y llegamos al cerro bueno como un cerro si llegamos como un cerro y era bien divertido porque íbamos en la carretera y de repente encontramos ojos rojos en el camino porque no de repente tomas en tu coche y ojos rojos y adivinen que era eran conejos eran conejos que no entiendo por qué razón ajá uno va manejando echas las luces y se te quedó dormido con los ojos rojos y por qué no se movían o sea teníamos que frenarnos a cada rato para que los babas conejos se movían porque si no los íbamos a atropellar o sea a quien se le ocurre a quien se le ocurre ay dios mía de mi hombre pues así no de hecho fue un poco divertido porque ya ven que uno uno es medio loquillo y le gustan las experiencias locas iba manejando sobre la carretera y obviamente como era el cerro pues no había ni un solo foco ni una sola luz o sea yo me estaba guiando por las luces del automóvil y de repente que te me ocurre apagar las luces del coche fue muy fue una irresponsabilidad porque no conocía el camino y no se veía nada pero nada y sin luces de coche todos gritando como niñas hasta yo pero afortunadamente no pasó nada entendí las dos luego luego y adivinen que apareció otro conejo con ojos rojos la verdad tenía ganas de atropellarlos porque eran desesperantes pero no me porté buena gente con los conejitos y siguieron su caminito y por fin llegamos al lugar donde habían marcado para acampar por fin no y encontramos ay no bueno ahorita voy a platicar que encontramos voy a continuar con mi historia mientras tanto no olviden buscarme en internet en redes sociales ya las conocen me pueden encontrar como Ernesto Barragán T.P. en Facebook Instagram y Youtube ok se repito Instagram Facebook y Youtube me pueden encontrar ahí donde pues eh hago muchas muchas cosas a otros videitos me pueden encontrar más este más entretenimiento ok y de momento vamos a ir a una netopausa para ver unos netorciales ajá y regresamos para que les siga platicando esta divertida anécdota de en internet con altura en internet con altura la pura sabrosura la pura sabrosura en internet con altura regresamos regresamos en internet con altura la pura sabrosura la pura sabrosura en internet con altura ¿cómo están? ¿ustedes bien? que bueno pues les voy a seguir platicando esta bella historia esta anécdota para esto pues como les comentaba fuimos a Guanajuato a acampar y no sabemos a dónde íbamos a llegar para esto nos habían prometido un lugar hermoso este árboles pasto fauna eh el bosque de encantado de la bella durmiente no sé caperjita roja se me iba a encantar a los pitufos a las alas a los monquiquis a los snorkels o sea toda la toda la chida banda a guinipú por aquí guinipú guinipú por aquí o sea yo tenía la esperanza de encontrar un lindo bosque lleno de plantas de flores de bambi por ejemplo ¿no? esa era mi idea eh pero el aventurante no fue lo que encontré para empezar estaba esta noche que no encontré encontramos el lugar donde o sea encontramos el punto ahí estaba el punto señal pero no había nadie todo estaba oscurísimo a lo mucho se veía pues la luna las estrellas será que no nada más no eso sí eso fue una noche espectacular porque vimos toda la vía láctea vimos estrellas así fugaces no estuvo muy bonito esa noche es algo un recuerdo que nunca olvidé o sea sin contaminación lumínica la verdad será muy muy bonita muy muy padre increíble pero como les comenté no había ni un alma y dijimos ¿no nos vamos a quedar aquí toda la noche? solos en medio de la nada no y mejor nos regresamos a la ciudad y tristemente nos quedamos en un hotel o sea nuestro primer día de campamento fue en un hotel algo que le llamamos campamento business class porque fue muy bonito tomamos unas bebidas ahí para relajarnos no nos podíamos dormir yo de hecho no dormí estaba tan emocionado que no dormí toda la noche y bueno ya dieron la cita de la mañana yo me desperté me bañé de volar de todos y no dormí y ya está algo muy inusual créanme créanme para mí despertarme me cuesta mucho mucho trabajo y yo estaba listo a estar preparado para la acción para entrar en combate en cerrar o destruir a todo mundo ¿por qué no? pero ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué pasó? él tenía más hambre y lo primero que hicimos fue desayunar ¿y qué creen? había bufet entonces no hombre nos comimos para todo el día aprovechamos desquitamos todo la vida no, 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 no desquitamos la habitación ¿no? ya nos preparamos nos alistamos padre el combate jugó corrimos a la montaña al combate fue un día muy intenso jugábamos de arriba para abajo me encantó porque en el primer juego me sacaron luego luego así solamente me paré que me dan en la cholla así ¡pah! fue terrible eso pero bueno eran jueguitos nada más como para calentar para conocernos hacernos amistad el juego importante era el siguiente día ¿no? y eso sí esa noche sí acampamos llegando pues llegan la llegada fue algo muy interesante muy divertido porque fíjense que había gente muy ruda en sus trocas armadas unas casas de campaña con tres pisos ¿no? o sea todo así bien rudos bien malotes y nosotros llegamos con la de ¿por qué me...? obviamente todos voltearon a verlo ¿no? todos barbudos rudos no me hubiera una ruda y ya empezamos a armar nuestras casas de campaña para esto déjenme decirles que el terreno no era lo que esperábamos porque el terreno resultó ser un terreno árido sin pasto seco sin arbolitos había arbustos y unas unas cosas así de vaca pero así no me esmiento así entonces olía eso ¡uy! ¡belli! pero dijimos nosotros somos soldados de elite las esas de vaca no nos van a detener y pusimos nuestro campamento y lamentablemente la casa para dormir que me había prestado o sea la casa de campaña híjole era rosa un rosa tan chillante yo dije no pues si ya todos me van a ubicar no pero bueno eso fue lo de menos ya nos instalamos jugamos conocimos mucha gente muy interesante nos divertimos y llegó la noche hubo un toquín un show ahí una música bien linda y se acabó ya fue la hora de dormir otra vez no sabía ni más palomero pero ya había muchísima más gente ¿no? ya había con quien convivir y lo divertido es que los baños estaban un poquito lejos todo vas tu lámpara e ibas al baño pero ¿quién sabe cómo? no entiendo todavía qué pasó ¿cómo fue? que me perdí ¿sí? fui al baño salí del baño y cuando quise regresar a mi campamento no lo encontré o sea sí había casas de campañas por aquí por allá por acuillá pero mi casa de campaña no la encontré afortunadamente y gracias al destino miré a las estrellas para que me llegaran en mi camino miré a lo lejos y cuando miré hacia allá veniendo de mi equipo le dije llévame porque no encuentro no encuentro el campamento sí no si no me si no me encontraba uy quién sabe qué hubiera pasado conmigo no estaré aquí con ustedes amigos míos y bueno ya para terminar el siguiente día fue un juego muy intenso muy divertido ganamos eso sí hicimos una gran carne asada ay qué buena estuvo esa carne asada y lamentablemente tuvimos que regresar eso sí con muy buenas experiencias con un dolor a vaca que todavía vuelo a vaca no regresamos bien afortunadamente y regresamos con bien lo importante es que nos divertimos mucho amigos yo me despido los espero nuevamente aquí en su programa el neto con altura el neto con altura la pura sabrosura el neto con altura en su ya saben en su neta ahora con su neto canal nos vemos amigos neto amigos que nos vemos en su la pura sabrosura y la pura sabrosura la pura sabrosura ¡Gracias!